Nueva base militar brinda seguridad en el corregimiento de San Félix en Salamina, Caldas. Más seguro se sienten los habitantes del corregimiento de San Félix en Salamina con la nueva base militar que protege a la población. El gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedraíta, y el secretario de Gobierno, Carlos Alberto Piedraíta, recorrieron la unidad militar que alberga a 21 soldados durante un recorrido por parte del norte del departamento. Hoy la comunidad de San Félix goza de tener tranquilidad y seguridad. Además, damos gracias al exministro Luis Carlos Villegas, gestor de esta obra, pues gracias a ella el norte de Caldas tiene indicadores importantes de seguridad y orden público, indicó Piedraíta Gutiérrez. La culminación de esta obra y de la Estación de Policía de Victoria están entre los principales objetivos en seguridad alcanzados en el Plan de Desarrollo Caldas Territorio de Oportunidades. Los funcionarios destacaron que la nueva infraestructura permitirá consolidar la seguridad. Se espera para este año la construcción de la Estación de Policía del Corregimiento de Arma en Aguadas y la del municipio de Risaralda.